... contra el investigado Oscar Luis Castañeda Lozio, que deberá tener una duración de 24 meses y deberá cumplir en establecimiento penitenciario que la autoridad administrativa determine, ordenándose y oficiándose para su inmediato internamiento. Hola Perú, bienvenidos a la rotativa del aire. Soy Mónica Delta y comenzamos aquí la información a través de la rotativa del aire en RPP, confianza por todos los medios. Ayer el terremoto fue dentro del gabinete. Hoy la noticia se centra en la decisión de la jueza María Álvarez Camacho, que le ha dado 24 meses de prisión preventiva al exalcalde Luis Castañeda Lozio. Se ha aceptado parcialmente el pedido de la Fiscalía, el pedido de la Fiscalía era 36 meses, no solamente para el alcalde Castañeda, sino también para José Luna Galvez y Giselle Segarra. En el caso de Luna Galvez se ha decidido comparecencia con restricciones y el pago de 500 mil soles. Él no ha apelado, se ha quedado contento y tranquilo, ha tenido suerte Luna. Giselle Segarra, comparecencia con restricciones y el pago de una caución de 50 mil soles. En el caso del exalcalde ya está en la carceleta siguiendo el procedimiento de rigor. Quien ha seguido también muy de cerca esta investigación es Chela Villasís, Graciela Villasís, de El Comercio. Y el tema se centra en el aporte de las empresas Odebrecht y OAS en la campaña municipal del 2014. A ver, ¿satisfecha en el sentido, digamos, del proceso mismo y la decisión de la jueza, Chela, después de la investigación que tú has llevado a cabo? Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? ¿Me podía repetir la pregunta, por favor, que no te escuché? No, no, lo que preguntaba es, después de llevar una investigación, después del pedido hecho por la Fiscalía, desde el punto de vista periodístico, digamos, lo que ha decidido la jueza, más allá que es obviamente en el caso periodístico inapelable, ¿es correcta esta decisión? Bueno, yo entiendo que sí, ¿no? Porque lo que no debemos perder de vista es que no se trata de un juicio en este momento, sino lo que se están valorando son las posibilidades que tiene cada investigado de peligro de fútbol, es decir, si se puede jugar del país, si están obstaculizando el tema de las investigaciones, ¿no? Y en este caso, en el caso de Castañeda, existen evidencias, ¿no? De que, por ejemplo, lo que ha señalado Martín Bustamante, sabemos el colaborador principal, que él dice que ha recibido amenazas por parte de quien fuera su asesor de prensa, el señor Italo Quiste, a través de WhatsApp, diciéndole que se iba a fregar, que era un traidor, luego también del chofer de Castañeda, que lo fue a buscar en tres ocasiones para decirle que vaya, ¿no? Que haga reuniones con Castañeda, Castañeda sostuvo reuniones con él, le quiso poner un abogado, que era Mateo Castañeda. Luego también tenemos el hecho de que Luis Castañeda del Ocio, cuando fue citado, 25 minutos antes de la citación, él presenta un certificado médico, ¿no? Aduciendo que no podía asistir. Este certificado médico, además, lo firma un doctor que supuestamente estaba en horario de trabajo y que aparentemente lo había atendido en su casa. Aparentemente sería un certificado trucho. Exacto, ilegítimo, como señala la fiscalía, ¿no? Entonces, esos son más, digamos, lo que valora en este momento la jueza, ¿no? O sea, básicamente por el lado de la posibilidad de obstruir el proceso. Efectivamente, porque hay que entender que este proceso, a medida que avanza, vamos pasando a otras etapas, ¿no? Acusación, juicio oral. Entonces, los testigos, los principales acusadores, en este caso Bustamante, porque él mismo lo ha declarado, se ponen cada vez en más riesgo porque él no solamente tiene que dar más pruebas, porque no son suficientes las que él ha señalado, sino que además tiene que atestiguar. Entonces, viene el momento de la crisis, del miedo, el temor, ¿no? Porque esta es una capa, siempre hay que decirlo, es preliminar preventiva, ¿no? Preventiva. Claro. En el caso de Castañeda, lo sí. Además, también existen pruebas y evidencias de que él ha recibido dinero de OAS, ¿no? A través del señor Bustamante, 480 mil dólares, y también ha recibido dinero de Odebrecht, ¿no? A través de los codinomes Bigote, lo que sabemos hasta el momento es que recibió 220 mil dólares, y que a cambio de que sí se le favoreció, en el caso de OAS, ¿no? Porque ellos tenían programado construir vía el proyecto Vía Parque RIMAC, y en cambio lo reemplazaron por el proyecto del Bypass 28 de julio. Así es. Y el puente de la Unión. Y además, eso existe evidencia a través de los WhatsApps que se escribió tanto Giselle Segarra con el presidente de OAS, y también ya lo dijo, ya lo declaró el presidente de OAS y cuatro exfuncionarios de OAS. Ahora, sí, la pregunta también tiene que ver con, digamos, el tratamiento diferente que se ha dado en el caso de Castañeda, presunto líder de la organización criminal, de acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, pero en el caso se ve claramente alguna evidencia de querer obstruir. Y en el caso de Luna y Segarra, ¿no habría esa posibilidad? No, porque en el caso, por ejemplo, según lo que ha dicho la jueza, es que en el caso de Luna, el haber encontrado un currículum vitae de un hijo de un aportante no sería obstaculización. Es decir, bueno, aunque eso podría ser polémico, ¿no? Porque si tú tienes un currículum, le ofreces trabajo a uno de los aportantes fantasmas es porque estás queriendo que caparíe su versión, ¿no? Luego también dicen porque él sí tiene arraigo domiciliario, tiene además un centro de estudios, bueno, es líder de una agrupación, y en el caso de Isel Segarra, la verdad que el caso de Isel Segarra se llama la atención porque ella ha sido, podemos decir, una protagonista de toda esta historia porque ella viaja a Brasil con los de OAS, ella los une de alguna manera o los junta, tanto a Castañeda como con el expresidente de OAS, antes, durante y después. Ella participa como asesora. Es una pieza clave, digamos, en la intermediación. Es una pieza clave de intermediación y no es de intermediación, también de actuación, porque ella es la que hace el informe, eso lo ha descubierto la Fiscalía, el informe que determina que se haga el bypass en reemplazo del día Parque Rímac y es contratada por OAS para que hacer un informe para ellos sobre ese tema y también contratada por la Municipalidad de Lima. Y no olvidemos que existen comunicaciones de ella con los de OAS antes de que Castañeda gane de las elecciones. Y también existen comunicaciones, más de 56 llamadas de ella con el señor Bustamante, a pesar de que ella señaló que lo conocía muy poco. Ahora, entre las investigaciones también se señala que Castañeda captó de manera directa a Jaime Villafuerte Quirós y le otorga este cargo de gerente de promoción de la inversión privada de la Municipalidad, que también ha jugado un rol y un rol claro. Por supuesto que sí, porque él es el que básicamente da el visto bueno a todo y se convierte después en una suerte de abogado de Castañeda. Cuando Castañeda no hablaba, antes de que se conozca este abogado oficial, él era el que daba la cara. Y él es el que da todos los permisos, firma. Es un hombre que evidentemente está súper involucrado en todo este proceso y entiendo que esta es una primera fase. Además, no solamente Bustamante, con lo que él declara y presente es suficiente. Entendemos que él tiene muchísima más información que va a entregar, pero para eso también él necesita un poco de espacios, de cierta tranquilidad emocional, porque lo que él ha hecho no es poco. Le ha traicionado, digamos, en pocas palabras a su amigo, a quien ha sido, bueno, él ha sido el brazo derecho de Castañeda durante tantos años, se conocen desde la niñez. Ahora, ¿cabría alguna posibilidad de, claro, que no se puede revelar, de que tanto Luna como Segarra hayan comenzado a dar información relevante y que por eso también han tenido una mejor suerte que Castañeda del Ocio? Es probable, ¿no? Si la señora Yusia Segarra habla o hace una promesa de que va a declarar más de lo que ella sabe, las cosas podrían mejorar en el caso de ella, ¿no? Y también el señor Luna Galvez. Todo es posible. Yo creo que cuando está de por medio de tu libertad, ¿no? Todos los recuerdos reviven. Sí, de pronto la memoria... Comienza a funcionar como un relojito suizo. Así es, así es. Bueno, ese es parte también. En este caso todavía tiene para hablar. Obviamente es parte del manejo de investigación que se ha dado. Ahora, es apelable, han pedido 36 meses. Entonces, la jueza empezó diciendo algo que se sabe, pero que en los últimos casos no se ha visto tan claramente, que esto es un tema de excepción y no de regla, lo de la prisión preventiva. Exactamente. Eso es bueno, ¿no? Es bueno, sí. Eso es bueno también. Es un buen mensaje porque no le están dando la razón al 100% al equipo especial, digamos, sino que está ella de manera autónoma diciendo no te voy a dar los 36 que me pides, te voy a dar 24, no le voy a dar la prisión que me pides a esos dos. Y en ese tiempo tienes que resolverlo, claro. Exactamente. Cosa que es buena porque también no podemos también abusar de las prisiones preventivas. Que se ha estado abusando desde mi punto de vista. No sé si el tuyo, pero en todo caso yo creo que sí, en algunos casos se ha abusado del tema. Pero bueno. Bueno, pero no te olvides que los fiscales piden, pueden pedirte que le bajen alumnas. Son los jueces los que al último... Como dice el dicho, el que pide y pide poco es un loco. Sí. En este caso hay que pedir lo máximo y la fiscalía tiene esa atribución, por supuesto. Muy bien. Gracias por estar siempre tan atenta, Chela. Muchísimas gracias por esta información. Tenemos que ir a una pausa. Entiendo que ha hablado el abogado de Castañeda y lo que dice... Le preguntaron si había un intento de convertirse en colaborar eficaz y ha dicho que no sé de dónde sacan la información. Se referían a Castañeda al ocio y ha dicho que él está muy tranquilo. Muy bien. Vamos a pausa. Ya regresamos. Gracias. Gracias.